María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como, la Chilindrina, luce una imagen completamente irreconocible tras someterse a una pequeña cirugía estética en la que se quitó por lo menos 20 años de encima. Esto se ha dado a conocer hace unos días en la revista TV Notas, la actriz se hizo unos arreglitos que le dejaron resultados extraordinarios. Así lo revelaron con ayuda de una serie de imágenes en las que se aprecia a la icónica comediante que luce un rostro totalmente transformado. De acuerdo con la publicación, una amiga cercana a María Antonieta de las Nieves fue quien confirmó que la intérprete del entrañable personaje de la televisión mexicana entró a la sala de operaciones a finales del 2020 para estirarse un poco la piel y quitarse las patas de gallo, por medio de un procedimiento no invasivo con láser, que le permitió salir ese mismo día del hospital. Y es que, habría quedado tan contenta con los resultados que en febrero de 2021 decidió destaparse un poco y compartir una fotografía en la que apareció posando con un bikini negro, en donde no solo presumió los espectaculares resultados de su rostro, sino que también dejó a la vista la curvilínea silueta que mantiene a sus 70 años. Tras pasar momentos complicados por la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, en el 2019, la estrella de El Chavo del Ocho, permaneció más de medio año encerrada en casa, sin embargo, ahora que ya le fue aplicada la vacuna contra el COVID-19, está dispuesta a darle un giro a su vida, por lo que se decidió a bajar 10 kilos de peso y la depresión ha quedado en el olvido. Con una imagen renovada está lista para regresar a trabajar en su gira de la dios de El Circo de la Chirindrina, así como retomar la promoción de su biografía que lleva por título Había una vez una niña en una vecindad. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.